Este video fue posible gracias a El Transformador, a Mayu y especialmente a Ramón Pérez. Tú también puedes apoyar al proyecto a través de mi co-fi en la descripción. Muchísimas gracias. Volvamos por un momento al año 2020. Sí, por un lado teníamos un virus mortal que estaba aniquilando a media población, pero por otro, ¡hey! La nueva generación de consolas estaba a la vuelta de la esquina. Xbox estaba listo con sus series X, mientras que en junio Sony nos sorprendería con un vistazo al PlayStation 5. En junio de ese año tuvimos una presentación que no solo revelaba el diseño de la consola, sino que nos mostraba todo el potencial gráfico que podía manejar. Literalmente, el stream se llamaba El Futuro del Gaming, y aunque no era un paso tan grande como en otras ocasiones, aún así supieron sorprender. Los paisajes de Horizon Forbidden West se veían hermosos. Demon's Souls, el clásico de culto, regresaba con un remake, y el nuevo juego de Ratchet & Clank tenía unos efectos y una iluminación asombrosos. No todos eran exclusivos de PlayStation, pero todos demostraban el potencial en bruto de la consola, o al menos, mostraban propuestas interesantes que aprovechaban el nuevo DualSense. Al menos eso pensamos todos, hasta que llegó... esto. El juego se llamaba Goodbye Volcano High, y sí, la gente no sabía qué carajo pintaba esto aquí, pero definitivamente fue la burla de internet todo ese mes. ¡Oh, Steven's Universe The Game! ¡Volcano High! ¡Ah! ¡No se puede! ¡Esta juego es maldita! El juego en sí se describe como una aventura narrativa cinemática, lo que quiera que eso signifique, protagonizada por dinosaurios antropomórficos adolescentes. Según su propio estudio, el juego sería algo así como una película cominofege adolescente, donde los protagonistas iban a tener que enfrentar al fin del mundo, haciendo alusión a que, bueno, son dinosaurios, meteoritos, ya saben. Aún así, había algo tan absurdamente estúpido en este tráiler. Quizás era que los diseños se veían demasiado ridículos para un tráiler tan emocional. Quizás era que las historias de drama adolescente primer mundista, bueno, dan pena ajena. O quizás era porque simplemente era un tráiler de personajes que a nadie le importan, llorando sin contexto. Sea la razón que fuera, hay una verdad innegable. Y es que un juego así no pinta para nada en una conferencia donde había que demostrar el potencial de una nueva consola. Lo peor es que no era un tráiler tan malo. O sea, la dirección de arte y la animación eran bastante buenas, pero apuntaban a un público muy específico. Si hubieran mostrado el mismo tráiler en, no sé, un Nintendo Indie World o el PC Gaming Show, se habría recibido mejor y no habría pasado de unos cuantos comentarios negativos. Pero en cambio, Goodbye Volcano High se convirtió en el juego de los dinosaurios chistosos y 4chan era el que más leña echaba al fuego. La gente del chan se dio cuenta de inmediato que el arte del juego y la premisa gritaban LGBT y Thumbrol por todas partes. Y los señores basaditos del chon hicieron de las suyas. Sí, el juego obviamente se veía que apuntaba a un público queer, lo cual no tiene nada de malo, para algo existen las demografías. La cuestión aquí es... ¿Qué pensaba el público queer sobre el juego? Bueno, ellos lo odiaron. En parte porque la presentación fue terrible, pero más aún porque descubrieron que la escritora principal era periodista en Kotaku. Y resulta que había escrito notas tan interesantes como una en que ella y su amiga reaccionaban a no por The Pokemon y Harry Potter. Con imágenes explícitas en el artículo. De personajes menores de edad. Que miren, ok, no voy a juzgar, cada quien hace lo que quiere en su intimidad. Pero Dios, se supone que eres una periodista profesional. Por estas cosas nadie se toma en serio a Kotaku. Este caso fue bastante sonado, y sumado a que mucha gente no le gustó el tráiler en primer lugar, Copestudio, la desarrolladora, tuvo que retrasar el juego a 2022 para hacer control de daños. Y posteriormente, anunciaron que iban a reescribir el guión completo del juego. Aunque bueno, ya estamos a 2022, y a pesar de que siguen mostrando en Twitter actualizaciones de contenido, sigue sin haber nada de gameplay. Así que si me lo preguntan, una de dos. ¿El juego está al borde de ser cancelado, o se va a retrasar otra vez? Si me llego a equivocar, les juro que lo juego en directo. En fin, el caso es que mientras toda esta polémica pasaba, y en Twitter la comunidad Holesome estaba destrozando el juego y doxeando a sus creadores, en 4chan, algo más estaba cocinando. Volcano Hikes había convertido en un meme tan potente, y que estaba sacando tantas risas, que la gente se empezó a preguntar, oigan, ¿y si hacemos nuestra propia versión del juego, y la sacamos antes de que salga el juego real? La propuesta era usar a los mismos personajes mostrados en el tráiler, pero con una historia completamente original, y ambientada en un simulador de citas. Muchos se lo tomaron a broma, y empezaron a salir ideas para burlarse aún más del juego original. Incluso había gente que sugería una escena de tiroteo escolar, porque... Mórica. Sin embargo, otros Anons empezaron a aportar ideas muy originales, y eventualmente, el proyecto caería en manos de un grupo que desde ahora se llamaría Cave Manon Studios, y con la ayuda de artistas, escritores y programadores de todo el mundo, el meme se haría realidad. Entre todos, crearían Snoop Game, una novela visual en la que un Anon random del tablón, acaba por azares de la vida asistiendo a Volcano Hike como el único humano en la escuela. Eso implica que el prota es un chanero amargado que le da cringe cada centímetro de esta escuela. Sí, suena como un juego bobo para sacarte unos jajas y cerrarlo media hora después, pero escúchenme bien, y Dios, qué pinche raro se siente decir esto. Pero si te van las novelas visuales, Snoop Game es un muy buen juego, como demasiado bueno, y no lo digo irónicamente o porque, bueno, es que es un proyecto de fans. No, lo digo sinceramente. He pagado más por juegos que ya quisieran estar la mitad de bien escritos. Sí, tiene algunas bromas internas del tablón, pero no se siente como una cromada de sable a los usuarios de 4chan. De hecho, es todo lo contrario. Trabajan al protagonista como un Anon antisocial que se ve a sí mismo como un shitposter basado, pero poco a poco va trabajando para convertirse en alguien más humilde y abierto a otras ideas sin perder su esencia. Del otro extremo, sí, hacen burlas a veganos, gente que usa pronombres y hasta a la astrología, pero no se sienten tanto como ataques directos, sino como pequeñas burlas. Ningún personaje deja de ser lo que es por cumplir la agenda de los chanes, y me parece fantástico. El juego tiene un excelente guión que toma los rasgos más ridículos de lo que sabemos del juego original y lo subvierte para contar una buena historia sobre superar el pasado. Por ejemplo, una de las burlas más sonadas al tráiler original era que la banda de la protagonista por alguna razón solo tenía dos bajistas, algo bastante estúpido que tal vez fue un error de animación. Pero aquí toman ese elemento y lo usan no solo para burlarse de él, sino para construir una dinámica entre la banda, ya que todos en la escuela piensan que son terribles justamente por eso. Pero fuera de que el juego tiene un muy buen humor, es una gran historia de romance por sí sola. Sabe lidiar con los problemas de adolescente angustiado de una forma madura y hasta comprensible, algo que Netflix debería aprender a hacer. Vamos, en sí, todos los personajes son super carismáticos a su propio modo y todos viven bajo sus propias creencias. Están trabajados a tal punto que prácticamente te olvidas de sus diseños y te los tomas bastante en serio. Lo que más me causa gracia de todo el asunto es que los desarrolladores tomaron la personalidad de cada personaje tal y como la describen en la página web del juego original, pero supieron trabajarlos de forma menos pretenciosa. Que esto les recuerde que no hay ideas malas, solo ejecuciones malas. En fin, el caso es que Snoot Game cumplió su promesa y en menos de un año sacaron un juego completamente funcional con varios endings y contenido extra. La comunidad simplemente lo amó. Tanto así que a día de hoy hay toneladas de fanart sobre el juego. Tantos que el juego original se queda ridícula a comparación. Y a todo esto, tal vez se pregunten qué opina la desarrolladora de Volcano Hike sobre Snoot Game. Bueno, nunca se han pronunciado al respecto. Obviamente están conscientes de su existencia porque al parecer banearon cualquier mención al juego en su servidor de Discord. Y sumado a esto, ¿recuerdan que Volcano Hike se retrasó porque estaban reescribiendo todo el guión? Bueno, este anuncio se dio dos meses después de que saliera Snoot Game. ¿Coincidencia? Yo qué sé, pero es extraño. A pesar de todo lo que dije, espero que a Volcano Hike le vaya bien. No es para nada mi tipo de juego, pero el que a mí no me guste y que quiera que fracase no es lo mismo. Tiene su tipo de público y espero que les entreguen un buen producto. Sí, ves que llega a salir. Pero queda como una anécdota curiosa y un recordatorio para los desarrolladores de que cuiden las primeras impresiones y siempre tengan en cuenta a qué público va dirigido su juego. En cuanto a Snoot Game, lo repito, es una chingonería. Y si no les molestan mucho los furros, los invito a que lo prueben. Tengo entendido que hasta hay una traducción al español. Si la encuentro, se las paso. En fin, eso fue todo por mi parte. Recuerden que pueden seguirme en Twitter, darle a like o suscribirse. Cualquier cosa me ayuda demasiado. Pueden apoyarme en Ko-fi para que pueda seguir subiendo contenido. Cualquier patrocinio será nombrado en los videos y a partir de 5 dólares pueden pedirme hablar de un juego que haya terminado. Todo opcional. Ya saben que solo viendo estos videos me apoyan muchísimo. Yo soy Randu y nos veremos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!